La mencionada exposición está representando en estos días el punto y final de unos itinerarios didácticos que la Concejalía de Cultura, a través de la Oficina Municipal de Turismo, está llevando a cabo para dar a conocer a los escolares el patrimonio y la vivencia de nuestra Semana Santa. Dicho recorrido contempla también una visita a las casas de hermandad, en la que los miembros de cofradías y hermandades explican a los niños y niñas el contenido que se expone en estos espacios. Claro, efectivamente, esa es la intención de estas jornadas divulgativas que hacemos con escolares. Empezamos en el 2010 trabajando con ellos, continuamos el año pasado en el 2012 y este año nos parecía que era importante que conocieran las casas de hermandad, que sabéis que en Jerez están trabajando ahora mismo en favor de la Semana Santa, exponiendo sus enseres y habitual, tienen durante todo el año los pasos y todo esto. Nos parecía muy interesante que los escolares supieran, primero, de la existencia de las casas de hermandad, tuvieran la facilidad de verlas acompañadas de sus profesores. Hacemos recorridos por esas casas de hermandad y terminamos en la exposición que se ha montado aquí en San Agustín, donde ven la representación de todo el patrimonio, las tradiciones, los utensilios, todo lo que se utiliza en Semana Santa. Entonces empezamos, como tú bien dices, el día 22 con distintos centros, hoy estamos con este grupo de chavales, de chicos y chicas, muy interesados, saben muchísimo, puedes preguntarles, que doy fe, que ellos son como pequeñas esponjitas y ese es el fin último de esta actividad, ¿no? Ellos van a ser los que van a continuar con la Semana Santa, ellos van a ser los cofrades, los nazarenos, los miembros de bandas, entonces nuestra intención es que desde pequeñitos vayan conociendo este rico patrimonio que tenemos y que vayan ellos también inculcándose de esas vivencias que tienen los hermanos mayores, que en las distintas casas nos van contando sus experiencias, nos van contando sus vivencias, para que ellos, que son el futuro, también sean el futuro de la Semana Santa. Para los más pequeños la experiencia resulta atractiva y enriquecedora, pues con ella consiguen interiorizar aún más el valor de la Semana Santa jerezana, además de reconocerse la misma, pues muchos de ellos participan en los distintos desfiles procesionales y expresan a través del color de la túnica ese vínculo que mantienen con una u otra cofradía. ¿Qué es lo que más te ha gustado, María? Pues el traje, el que le dio el capote, Paquirria... A la hermandad, en este caso, de la Esperanza Macarena, ¿verdad? Sí. Bueno, os llaman la atención muchos detalles, María, de esta exposición, es lo que más te ha gustado, pero habéis visitado también las casas de hermandad, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti? Pues... no sé, es que me han gustado todas las cosas. Bueno, Rafa, a ver si tú afinas un poquito más y algo que te haya gustado a ti especialmente o que te haya llamado la atención. Pues... a mí los pasos que hemos visto. En las casas de hermandad, ¿verdad? ¿Qué casas habéis visitado? Pues... la de San Miguel... La del Eceomo, ¿no? Cerca de San Miguel... Sí. ¿Qué más? Pues... Santa Catalina... Y... Bueno, y en el día de hoy también, esta exposición, Rafa, que cuéntanos, para ti, el detalle más bonito que has visto. El traje que le hizo a la... Para la Macarena, ¿no? Para la Macarena, también. Bueno, se ha llamado ese dato la atención, ¿no? Y a ver, Eva, cuéntame, tú seguro que eres de alguna cofradía, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es tu cofradía favorita o a la que perteneces? A mí lo que más me gusta es la del silencio y la de Santa Catalina. ¿Qué es? ¿Cuál es la de Santa Catalina? ¿Qué pasos salen? Eh... La Burriquita, la Virgen del Rosario... Bien, y luego el domingo siguiente, el domingo de Resurrección, sale... Lo del silencio. No, el domingo siguiente sale el resucitado, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntame, de lo que habéis visto en el día de hoy, Eva, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti? A mí... también lo que le hizo a Paquirri. El regalo, ¿no? El regalo de Paquirri. Sí. Bueno, les ha encantado. Y a ver, a ti, María, ¿qué es lo que más te ha gustado? A mí me ha gustado... lo que más me ha gustado ha sido el traje del nazareno celeste. Por algo será, ¿no, María? A ver, cuéntame, ¿por qué? Porque ahí se vistió mi hermana un día de pequeña con mi madre. Claro, y entonces pues queda ese recuerdo, ¿verdad? Y entonces... Y entonces... Y entonces... Y entonces...